Hola mis niños de grado primero, me alegra mucho saludarlos, aprovecho para decirles cuánto los extraño, los quiero mucho más, les mando un beso enorme, un abrazo y me alegra llegar a su casa, si sea por este medio. Bueno, hoy vamos a aprender el tema de la centena, por eso traje todas estas moneditas de cien, porque una centena precisamente es cien, una centena está formada por cien unidades, como aquí, observemos los frijolitos, aquí hay cien frijoles, porque hay cien unidades, o hay diez decenas, recordemos que una decena es diez, cierto, entonces diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa y cien, diez unidades también forman cien, miremos aquí en la tabla de posiciones, entonces, habíamos aprendido las unidades que van de uno en uno, las decenas que van de diez en diez, y esta vez vamos a aprender las centenas, que van de cien en cien, entonces, como acá, observemos en el agua, entonces acá no tenemos nada en las unidades, nada en las decenas, pero tenemos una centena, una centena vale cien, ¿sí? Si tenemos dos centenas, quiere decir que tenemos doscientos, tres centenas, trescientos, cuatro centenas, ayudenme ustedes, cuatrocientos, cinco centenas, quinientos, seis centenas, seiscientos, siete centenas, setecientos, ocho centenas, ochocientos, y nueve centenas, nueve centenas, y nueve centenas, si pusiéramos otra centena, eso ya sería mil, y pasaría a la siguiente casilla, que es la que próximamente vamos a tener aquí cuando aprendamos las unidades de mil, esta vez vamos a aprender las centenas, en las moneditas, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, nuevecientos, y si tuviéramos otra tendríamos uno, entonces, para que ustedes practiquen en su casita contando con las monedas de cien en cien, bueno, ahora vamos a jugar a la ruleta, a ver si ustedes aprendieron las centenas completas, muy bien, esta es la ruleta, entonces, con la estrellita le vamos a dar clic para que la ruleta gire, y luego clic para que se detenga, listos, pendientes a ver en qué número cae la ruleta, para que me digan cómo se lee esa centena completa, bueno, gira la ruleta, y ya, ¿qué número será este, mis niños? El de color morado, ¿dijeron seiscientos? Muy bien, bravo, un aplauso, vamos a hacer que la ruleta gire otra vez, muy bien, ese número, ¿cuál será? trescientos, correcto, sigue girando ruleta, ya, y este cuatrocientos, muy bien, este ya, listo, bueno, mis amores, ahora los invito a practicar con las actividades de la guía, ¿bueno? ¡Gracias!